25 de junio de 1950, las tropas de Corea del Norte atravesaban el Paralelo 38 y con esto se daba inicio a la Guerra de Corea, el primer conflicto bélico de la Guerra Fría. La fragata Almirante Padilla fue llamada de urgencia al puerto de Cartagena para iniciar su viaje hacia las costas de Corea, haciendo primero una parada en San Diego, California para hacer una reconversión de algunas de sus partes y posteriormente en la base militar americana de Pearl Harbor en Hawái. Con esto comenzaba la participación de Colombia en el conflicto bélico en el cual las Naciones Unidas participaron con un ejército de más de 13 Naciones. Colombia fue el único país latinoamericano que envió tropas para participar en esta confrontación. La fragata Almirante Padilla había sido rebautizada en 1946 luego de que Estados Unidos se la cedió a Colombia como parte de sus compromisos militares. En un principio esta fragata fue reacondicionada para convertirse en un buque escuela en el cual se formaban cadetes de la Armada Nacional. Pero con motivo de esa participación activa de Colombia, la fragata fue reconvertida y enviada a unas misiones particulares antisubmarino y de patrullaje de las costas coreanas. Una de sus primeras intervenciones, que entre otras cosas fue catalogada de brillante, consistió en la eliminación de una mina que estaba a un kilómetro de la costa. Acción en la cual, de manera equivocada, se utilizó una munición trazadora, con la suerte de que en el primer disparo la mina fue destruida y estuvo a la vista de varios buques americanos que patrullaban y que le dieron el reconocimiento a esta acción de la fragata Almirante Padilla. La historia de la Armada Colombiana y sus embarcaciones había comenzado en 1932 en la guerra con el Perú, cuando de manera apresurada, el Gobierno Nacional tuvo que comprar dos destroyers, el Antioquia y el Caldas, para afrontar el conflicto. La fragata Almirante Padilla fue entonces la tercera de las embarcaciones de la Armada Nacional. Para febrero de 1952, la misión de la fragata Almirante Padilla había concluido en la Guerra de Corea. De allí viajó a Hawái a entregar los códigos y otros dispositivos que fueron útiles para su misión. Y posteriormente viajó al puerto de Cartagena. Pero el regreso de la fragata Almirante Padilla al puerto de Cartagena no sería su final. Un año después se haría muy famosa, sobre todo por una composición del maestro Rafael Escalona, que sé que muchos hemos escuchado en algún momento. Allá en la Guajira arriba, donde nace el contrabando, el Almirante Padilla barrió a Puerto López y lo dejó arruinado. Pobre Tite Socarrás, la Armada les salió lista. Esta historia, precisamente, nos cuenta una más de las aventuras de la fragata Almirante Padilla en esta ocasión frente a las costas de la Guajira. Pero en 1964 sí llegaría su final, esta vez en el Cayo Bolívar, en San Andrés y Providencia. Una operación de rutina, la fragata chocó contra este Cayo y llegó a su final. Los invitamos, entonces, a que disfruten de este archivo que nos cuenta el regreso de la fragata a Cartagena y la pieza que en la página web hemos preparado para todos ustedes. Vuelven a su patria los marinos que primero salieron de ella, para defender en aguas remotas nuestra civilización. Y Cartagena, representando a Colombia toda, les tributa el borrosado y merecido homenaje de bienvenida. En el muelle entre vítores contienen su emoción los familiares de los marinos, por tanto tiempo lejos de la patria. Las más altas autoridades del país, del Almirante José Padilla. El recuerdo de este gran Almirante colombiano evoca el nombre del lugar en que nació, fue su cuna Río Hacha, puerto marítimo del Magdalena. Aquí vio la luz José Padilla el día de San José de 1778. En la iglesia de Río Hacha se halla la tumba donde reposan los restos del Almirante. Y en la plaza del pueblo se alza un monumento a su hazañosa memoria. El árido paisaje de esta tierra, contigo a la Guajira, era escenario pequeño para las ilusiones de aquel niño de Río Hacha. Aquí aprendió a remar en el tranquilo río de su pueblo natal, pero las aguas del mar le llamaban con su inmensidad a la aventura. A Cartagena se fue un día José Padilla, y entre las nobles piedras aladas de brisa de la costeña ciudad, afirmó su vocación. Señal Memoria, imágenes y seguidos para la historia.